El Barrio Los Pérez 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 Como el debe de septiembre cumples año Yo quisiera regalarte muchas cosas y al cielo Te voy a robar una nube más hermosa Pa' ponertele en las manos y al cielo Te voy a robar la estrella más hermosa Pa' ponertele en las manos Porque si quieres una prueba de amor Nadie me la da mejor Pa' que veas como es que salga mi herida De la papita morida Ay pa' que veas como es que duele Y este corazón mercedle Y este corazón mercedle Y este corazón mercedle Y este corazón mercedle en las manos y al cielo Y este corazón mercedle en las manos y al cielo Si señor ¡Opa! ¡Uy! ¡Vos a varo, vos a varo, vos a varo! ¡Opa! ¡Vos a varo! ¡Vos a varo!